Ascaris lumbricoides. Es un gusano nemátodo que parasita el intestino y causa la enfermedad denominada ascariasis. Esta es una de las infecciones por lombrices intestinales más comunes. Se encuentra donde no se dispone de acceso a la higiene personal, hay malas prácticas de saneamiento y en lugares donde se utilizan heces como fertilizante. El contagio se produce por la ingestión de los huevos larvados. Las especies de mayor importancia clínica son Ascaris lumbricoides y Ascaris sum. Morfología. Huevo fecundado. El huevo fecundado es ovalado, mide entre 50 a 65 micrómetros de largo, tiene una cápsula gruesa y transparente, formada por tres capas. La capa interna vitelina compuesta por lípidos, la capa media de glucógeno y la capa externa de naturaleza albuminoidea, con mamelones o protuberancias. Huevo no fecundado. Las hembras que no se aparean depositan los huevos sin fecundar. Estos son más largos y estrechos, no tienen membrana vitelina. Su cubierta es muy delgada y generalmente carece de mamelones o protuberancias. Adulto hembra. Es cilíndrico, tiene el extremo anterior redondeado y el extremo posterior en punta. Puede alcanzar una longitud de 15 a 45 centímetros. Tiene cordones laterales que le dan el aspecto de estrías que recorren su cuerpo. La cabeza está provista de tres labios bien diferenciados con dientes. La boca continúa en el esófago y el intestino que desemboca en el ano. La hembra no presenta enrollamiento y su vulva se abre en el tercio anterior del cuerpo. Adulto macho. Es más pequeño que la hembra, midiendo alrededor de 15 a 30 centímetros de largo. Posee la misma estructura bucal que consta de tres labios. El macho presenta un enrollamiento o curvatura en la parte posterior del cuerpo, donde se encuentra la cloaca, el recto y las espículas copulatorias. Epidemiología. Ascaris lumbricoides tiene distribución mundial. La mayoría de los casos ocurren en áreas tropicales y subtropicales de Asia, África subsahariana y las Américas. El gusano adulto puede llegar a vivir de uno a dos años. Las zonas de mayor incidencia son lugares rurales, donde las condiciones socioeconómicas e higiénicas son deficientes. Las carias sí se presentan en todas las edades, pero es más común en los niños debido principalmente a ciertos factores, como hábitos de jugar en el suelo, el contacto de manos sucias e incluso por comer tierra. ¡¿Quién es ese Pokémon?! ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Ciclo de vida Todo comienza cuando una persona ingiere los huevos larvados en alimentos o agua contaminada. En intestino delgado, los huevos larvados eclosionan y dan lugar a la larva de segundo estadio, que mide alrededor de 200 micrómetros. Esta larva penetra la mucosa intestinal y se da paso a circulación sanguínea para llegar a hígado. En hígado permanece de dos a cinco días y crece para convertirse en larva de tercer estadio, que mide alrededor de 900 micrómetros. Después de permanecer en hígado, migra a través de las venas suprahepáticas, hasta llegar al pulmón, en donde infecta los alveolos. Aquí continúa su desarrollo para convertirse en larva de cuarto estadio, que mide alrededor de 1.5 centímetros. La larva asciende por bronquios, tráquea y laringe, para entonces ser deglutida, con lo que pasa esófago, estómago y finalmente llegar a intestino. El intestino sigue madurando hasta convertirse en adultos, los cuales copulan y después de 10 días de la fecundación comienza la ovoposición, en la cual la hembra puede poner hasta 200.000 huevos diarios. Los huevos expulsados en las heces no son infecciosos, por lo que pasan un tiempo en la naturaleza, alrededor de 18 días para que se desarrolle la larva en su interior y pueda ser infeccioso. El ciclo se completa cuando una persona ingiere los huevos larvados. Patogenia y manifestaciones clínicas. Los principales mecanismos patogénicos se deben al daño de la mucosa intestinal, cuando las larvas penetran y migran a otras partes del cuerpo. Fase o periodo larvario. Las larvas atraviesan la membrana alveolar y llegan a tejido pulmonar, donde causan lesiones mecánicas y se pueden observar eosinofilia, tos, fiebre elevada y síndrome de Loffler. Fase o periodo de estadio. El parásito adulto muestra distintos tipos de daño a la mucosa intestinal, como mecánico, tóxico, inflamatorio, traumático o irritativo. Este daño se observa clínicamente como síndrome diarreico, anorexia, palidez, pérdida de peso y malestar general. Las complicaciones más graves se dan en personas que sufren parasitosis masivas y se logran hacer cúmulos de parásitos que pueden bloquear el intestino y causar perforaciones. También debido a los periodos de migración, se contagian otros órganos como riñón, hígado, vesícula biliar y vejiga. Además, se han reportado casos donde los parásitos han sido rejurgitados y salen por la boca y nariz. Diagnóstico. Cuando los gusanos son expulsados en las heces o en las espectoraciones, se pueden llevar al médico, el cual lo puede reconocer por sus características macroscópicas. Los huevos también pueden observarse mediante un microscopio en un análisis de las heces con métodos coproparasitoscópicos. Otros métodos de diagnóstico son la prueba ELISA, el sondeo duodenal y un aspirado broncoalveolar para la confirmación del diagnóstico. Tratamiento. Existen varios medicamentos eficaces contra esta parasitosis. Los más adecuados son la piperacina, el pirantel, mebendazol, albendazol y nitaxosanida, los cuales son administrados según el grado de la parasitosis. Las patologías asociadas a la invasión, perforación y obstrucción intestinal se trata con cirugía. Prevención. La prevención está dirigida al correcto manejo de los desechos para evitar contaminación del agua y los alimentos. Algunas de las medidas que podemos tomar en cuenta son evitar defecar a ras de suelo, vigilar a los niños cuando juegan en el jardín para evitar el consumo de tierra, tener una buena higiene personal, realizar campañas de información en contra del parásito en comunidades vulnerables. Si se presenta sintomatología asociada a la parasitosis se debe acudir al médico. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos en la siguiente entrega.